Hoy quiero que mi boca brille, después de comer, mi cepillo tomaré Una gota de pasta dental le pondré, y que limpios mis dientes tendré Los de arriba hacia abajo ocho veces cepillaré, y los de abajo hacia arriba también La parte de adentro no olvidaré, y dando vueltitas mis mueritas cuidaré De atrás adelante suavemente mi lengua cepillaré Cepilla tus dientes tres veces al día, sonrisas brillantes y futuros brillantes, por un futuro sin caries Secretaría de Salud, Gobierno de la República